En el triángulo va a decir se sabe que un ángulo externo como es este es igual a la suma de dos ángulos internos por supuesto un ángulo externo es igual a la suma de dos ángulos internos no adyacentes a él o sea, acá yo puedo decirte entonces que omega es igual a alfa más x claro eso es lo que te podría decir yo por el momento de acuerdo a ese triángulo ahora vemos el otro triángulo el triángulo a veces que es el triángulo más grande es el triángulo original porque ese fue el primer existió ya que el otro triángulo es una derivación a partir de las diferentes ese triángulo ABC tal y como lo observas su ángulo exterior sería 2 omega acá tenemos 2 alfa y acá tenemos E entonces nosotros entonces nosotros diremos profesor en el triángulo ABC que sucede hay sucede que 2 omega es igual a 2 alfa más 3 pero hace tanto dijimos que omega en el triángulo en el triángulo anterior era igual a alfa más x o sea que esto es lo mismo decir 2 veces alfa más x igual a 2 alfa más teta o sea que 2 alfa más 2x igual a 2 alfa más teta se me va alfa con alfa definitivamente y me quedará que 2x es igual a teta o sea que quiere decir que x es igual a teta sobre 2 y es justo la propiedad que te había hecho desde un comienzo en otras palabras esto de acá es lo que queríamos demostrar